Bienvenido, vamos a decir, una vez más a este segmento que hemos dado en llamada el nuevo, o lo que son los lenguajes inclusivos, el lenguaje barrial. En el día de hoy queríamos hablar de estos felómenos que se dan, felómenos que todos están ahora, los pañuelitos verdes, pañuelitos celestes, y que nosotros también como gente de barrio queremos revalorizar, revalorizar el lenguaje inclusivo del barrio. Nosotros, por más que nos quieran imponer las S, no las vamos a usar, porque ya tenemos varios casos de rochitos, rochitas acá del barrio, que capaz que se juntaron con algún cajetillo en el centro, y te adentran a MTS, y en eso MTS, S, S, las meten capaz en un lugar que ni van, y entonces, y de alguna manera, así, deliberando lo que es uno como gente de barrio. Nosotros, desde acá, desde el barrio, queremos que de una vez por todas, así como aceptan cada pelotude, los de la Real, y así esto, ¿cómo se llama? La Real Academia Española. La Real, eso, Real Academia Española, que los acepte, ¿no? Porque nosotros vamos a hablar así, por los siglos, los siglos, amén, ¿eh? ¿O no? Antes está pajereando con todo eso, de todo de, 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 nosote, vamos, vamos a hablar cosas que son de acá el barrio. Decirle, dice, la palabra que queremos incluir. Bueno, ahí, que los que me apunta acá, la gente del Movimiento ATR, pues sí, te, por lo menos vamos, venimos, de entrada para acá, palabras por lo menos como haiga, puede ser, otras palabras puede ser quinela, o hasta la quinela, arquilino, ¿no? Vos cuando estás en un arquiler, ¿no? Un arquiler es o arquilino, o irquilino en todo caso. Bueno, arquiler, después tenés, el negro, viste, te dice, vos por lo menos le pedís una dirección. Che, tío, colega, ¿dónde queda la, la calle Irigoyen? Y el negro, agarré, te dice, tenés que cazar, cazar esta, la 25, te decís, o cazar la primero de mayo, o cazar, ¿eh? Es una palabra que lo identifica a los otros. Otra cosa, el negro que te cae una, una casa de venta de, de, de electrodomésticos, te decís, lo primero que preguntan qué es, ¿te dan cota? Te vas a averiguar por la 110 nueva que salió. Lo primero que preguntan qué es, ¿moton cota? ¿Eh? Si dan cota. Y, y así, sustentivamente, o no. Entonces, promovemos la aceptación de la Real Academia Española del lenguaje inclusivo del barrio. Imaginate vos, le ponen palos mudos ahora ahí en los cosos. Está bien. A mí me parece que lo mejor que hay, le ponga para la, 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 la gente lo, lo mudo. Y nosotros también, los negros, también queremos seguir fluidos, güey. Hay cosas que te la hablan en difícil y uno no entiende, güey. O no es así, güey. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!